Cosas que pueden arruinarte si no las eliminas de tu vida. Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa. El día de hoy quiero compartirte 5 cosas que debes eliminar de tu vida en silencio. Pero antes de continuar, no te me vayas sin antes regalarme tu huellita de cariño para saber que estuviste aquí presente. Ya es el final del video, no termina de convencerte. Bien, regresas, me lo quitas y no pasa nada. Pero pónmelo de una vez para que no se te olvide. Y si aún no te has suscrito y acabas de caer en este canal, suscríbete porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no te los querrás perder. Y ahora sí, comencemos. Probablemente en este momento te estés preguntando Ok, entiendo que hay cosas que tengo que eliminar de mi vida, pero ¿por qué en silencio? Pues bueno, amores, hoy en día estamos muy acostumbrados a querer dar explicaciones de todo en nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que queremos lograr, de lo que no, de nuestros miedos, de absolutamente todo. Queremos dar explicaciones, queremos contárselo a todo el mundo, muchas veces incluso sin conocer previamente a las personas y soltándoles información al por mayor de nosotros, de nuestra vida, cosas personales, cosas importantes, cosas que deberían ser privadas. Simplemente porque si se lo compartes a personas no adecuadas, pueden ocasionarte problemas sumamente graves, los cuales te puedo asegurar que querrás evitarlo. Así que presta mucha atención. Número 1. Elimina de tu vida a las personas que te hacen daño. Sí, sé que esto lo tenemos sumamente claro, pero te puedo asegurar que en tu vida tienes a muchas personas indeseables, muchas personas que te están dañando y sigues permitiendo que estén a tu lado. ¿Me equivoco? Cuéntamelo en los comentarios. No nos hemos podido quitar de la cabeza la creencia de que si sacamos a alguien de nuestra vida, estamos siendo malas personas con ellos o nos estamos comportando de una mala manera. Pero vamos analizando esto. Hay personas que se la pasan haciendo comentarios inadecuados, comentarios hirientes, que en definitiva provocan que te sientas mal, frenan tu crecimiento o provocan meterte inseguridades. Y por supuesto, esto se agrava si esas personas están dentro de nuestra familia o de nuestro círculo de amigos. Nos la pensamos tanto al momento de sacar a una persona de nuestra vida, porque usualmente decimos ay no, es que si me alejo y si le dejo de hablar, ay no me va a decir que qué mala onda y se va a sentir mal y capaz de que al rato anda hablando mal de mí. Y así le damos vueltas y vueltas y vueltas tratando de darle una explicación cuando la persona que nos está dañando es ella. No tienes por qué darle ninguna explicación a una persona que te está dañando. Y eso es lo primero que nos tenemos que meter en la cabeza. Este tipo de personas no solo te va a restar energía, sino que además te va a contaminar tu ambiente. Cada vez que tú quieras tener tranquilidad, cada vez que quieras ver las cosas positivas, tener un ambiente sano, esa persona va a estar ahí para recordarte todo lo malo, lo pesimista, lo difícil que es la vida y muchísimas cosas más. Esto considerando que no sea una persona tóxica, que literalmente te esté ofendiendo todo el tiempo y que te esté machacando, incluso en cuestiones de tu personalidad, de tu físico, de lo que te dedicas o de lo que tú quieras, pero que sean cosas mucho más personales, porque ahí te puedo asegurar que es mucho más grave. Y en el momento en que esa persona se acerque a ti para pedirte algún favor, para pedirte una explicación, simplemente dile que ya no estás disponible para esa persona y que ahora tienes otros intereses. Por más cruel que esto suene, te aseguro que no tienes por qué darle explicaciones. Proponte cambiar eso a la voz de ya. Número 2. Elimina objetivos innecesarios de tu vida. La vida es una constante toma de decisiones y tenemos que tener muy claro lo que queremos lograr para poder llegar a ello. Pero si no somos capaces de tomar decisiones importantes para llegar a ese objetivo, entonces estaremos perdidos. En muchas ocasiones vas a tener que elegir entre algo que quieres y algo que sabes que debes hacer. Sí, muchas de ellas son decisiones muy difíciles, pero las vas a tener que tomar sí o sí. Y si no puedes elegirla, la vida la elegirá por ti y te puedo asegurar que muchas veces no será lo que esperas. Así que al decir que lo hagas en silencio es que no te estés machacando constantemente si tomaste la decisión correcta. Analiza la situación y toma la decisión que creas más conveniente, pero no estés constantemente dándole vueltas. Esto no te ayudará de nada. Algo que te puede ayudar mucho es que tengas en mente lo que no es necesario para tu vida. Número 3. Deja de hablar de tu vida personal con los demás. Si terminaste con una persona, si te peleaste con un amigo, si tienes problemas en tu familia, si tuviste una pelea con tu mamá, con tu papá o con quien tú quieras y estar divulgando todo este tipo de problemas personales a cualquier persona. Estamos tan condicionados a contar absolutamente todo sobre nuestra vida. Muchas veces a personas que ni siquiera conocemos bien y les soltamos de verdad un relato con lujo de detalle de cómo ocurrieron las cosas. Ay, no, es que terminé con mi pareja porque me puso el cuerno y mira, hizo esto, esto, esto y lo encontré así y no me dijo nada y yo salí, se hizo un escándalo y ahora su familia está. Les contamos el cuento completo cuando no sabes si esa persona pueda utilizar esa información en tu contra. Y lo peor de todo es que esto no es necesario. Nadie necesita saber este tipo de detalles y de hecho, si sientes la necesidad de estarlo contando constantemente a tus amigos, a tu familia, al vecino, al perro, a quien tú quieras, es porque hay algo dentro de ti que aún no asimilas, no aceptas y que necesitas estarlo repitiendo constantemente para ver si te entra, para ver si lo aceptas, si lo entiendes o si cambias de opinión. En realidad, esa es la razón por la que se lo contamos a medio mundo y la verdad es que no sirve de nada porque la mayoría de las veces las personas se van a poner de tu lado porque tú se los estás contando y tendría que ser una persona que te aprecie muchísimo para decirte directamente, ¿sabes qué? La regaste. Así que piénsalo bien, habla con esa persona y solucionalo porque la que la regó fuiste tú, el que lo regó fuiste tú. Hay conflictos, hay problemas o cosas muy personales que es mejor que se queden así y anteriormente les había comentado algo al respecto de este tema y muchas personas me dijeron que estaban en desacuerdo porque ¿cómo no ibas a contar si tienes un problema familiar? Que luego por eso se suscitan los problemas graves en las familias y demás que siempre tienes que pedir ayuda y bueno, amores, se están yendo a casos súper extremos. Yo les estoy hablando de que a veces contamos cosas innecesarias realmente y muchas veces sí, aunque sean graves, tenemos que saber a quién contárselo. No va a servir de nada que tú vayas y se lo cuentes al vecino o a cualquier persona cuando esa persona no va a hacer absolutamente nada por ti. Necesitas contárselo a un profesional, alguien que pueda brindarte ayuda real y no simplemente que te escuche por enterarse del chisme. Esto aplica incluso en personas a las que les tenemos muchísima confianza que dices no es que esta persona es como mi sombra, yo le puedo contar lo que sea porque luego ese tipo de relaciones terminan sumamente fracturadas y terminan siendo muy dañinas precisamente porque tienen un exceso de información de la otra persona y si algo sale mal te puedo asegurar que las dos partes van a salir sumamente raspadas. Así que mi recomendación es que la próxima vez que contemples contarle a medio mundo un problema que tuviste lo analices dos veces y mejor guarde silencio. Cuatro, nunca muestres tu frustración o tu estrés a las demás personas. En realidad esto no le importa a nadie. Todas las personas tienen suficiente con sus propios problemas, con su propio estrés y las frustraciones que traigan cargando como para además preocuparse por las de otras personas. Eso no sucede. Y lo único que hacemos al hacer eso es estar enfatizando el problema literalmente ahogarnos en un vaso de agua en vez de que digamos ok, ok, estoy estresado, estoy frustrado por esta situación, no sé cómo reaccionar, no sé cómo solucionarlo en este momento. Entonces lo que tienes que hacer es respirar, calmarte, si no puedes solucionarlo en ese momento cambia de actividad, haz algo que despeje tu mente para que puedas tomar claridad y entonces sí cuando estés más tranquilo analizar nuevamente la situación y tomar una decisión. Te puedo asegurar que el enfatizarlo, que el contárselo a medio mundo y explotar no te servirá absolutamente de nada. Para empezar las otras personas no te van a solucionar tus problemas y para terminar únicamente y para terminar estarás aumentando más ese grado de frustración y ese grado de estrés. Es por eso que es tan necesario que trabajemos en nosotros, en conocernos para poder desarrollar un buen autocontrol. Y número 5 y súper importante, por eso lo dejé hasta el final, nadie necesita saber tus juicios sobre otras personas. Necesitamos aprender a guardar silencio cuando queramos compartir nuestra opinión, nuestro pensamiento sobre otra persona en público. ¿Recuerdas el dicho de lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro? Grábatelo muy bien porque te será de muchísima ayuda la próxima vez que quieras hablar de alguien con otra persona. El juzgar a las personas y hablar mal de ellas a sus espaldas es algo que te creará una imagen pésima ante los demás. Si a fulanita le salió un granito, si fulanita engordó, si sutanita tiene un problema y se ve súper demacrada, parece que está enferma, lo que tú quieras te puedo asegurar que esa persona ya se vio al espejo, ya es consciente de la situación y tú no tienes absolutamente nada que hacer comentando sobre ella. No es tu vida, no es de tu incumbencia. Ay, me sentí muy dura y muy regañona. Pero bueno, ustedes entienden el punto. Así que bueno, amores, como siempre, cuéntame en la parte de los comentarios qué opinas al respecto. ¿Estás de acuerdo con estos puntos? ¿Hay alguno que como que dices ok, en este no estoy tan de acuerdo por esto, por esto, por esto? O si tú quieres complementar alguno de los puntos o todos, déjamelo en la parte de los comentarios por supuesto para que todas las personitas que se vayan a ellos puedan leerlos y quedarse con una idea mucho más amplia y clara, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye. Bye.